La Guardia Civil ha recuperado 9.000 kilos de almendras y 20.000 de uvas sustraídos en el campo. La operación, denominada Marcona, ha sido desarrollada en dos actuaciones diferentes que han concluido con la detención de 10 personas y la imputación de otras 11. Con ello se ha desarticulado un grupo perfectamente organizado que sustraía las almendras de los campos de la Sierra de Chiva. Esta operación es fruto de la puesta en marcha de los equipos de roca contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas. Gracias. 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 Gracias.